¿Cuándo? 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 ¡Acá abajo! ¿Ya están todos en la casa? Se nos han botado de la terminal y estamos en la calle durmiendo y ya no tenemos plata. Estamos aquí llorando, tenemos hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuándo a nosotros, se nos quitan un vuelo! ¡Tened en su destino de nosotros! Pedimos por toda la gente que está acá que las autoridades del gobierno puedan solucionar eso porque tenemos niños, tenemos madres, tenemos personas enfermas y nosotros no podemos apagar ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! Es que no podemos viajar, tengo a mi primo que está mal de la pierna tiene que viajar a Cochabamba y así no se puede viajar yo por ejemplo tengo que trabajar el lunes y lamentablemente no pude asistir y bueno, nada, perjudica a mucha gente ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! Estamos en plena actividad de siembra de la campaña de invierno de varios cultivos como ser el trigo, el girasol, el maíz, el sorgo que básicamente el avance está entre un 60 a un 80% en los distintos cultivos lo cual está dificultando que el productor pueda llevar al campo los agroquímicos necesarios para combatir plagas y enfermedades por otro lado la semilla para concluir la siembra el abastecimiento de combustible de diésel también se ve perjudicado y por supuesto el abastecimiento de alimentos y víveres pues para nuestro personal ¿Están preocupados al sector? Sí, estamos preocupados por supuesto el sector transporte es un sector aliado nuestro muy importante dentro de la cadena oleaginosa la cual creemos que seguramente tienen motivos justificados para hacer esta medida extrema pero bueno exhortamos pues a que haya diálogo y concertación para que lleguen a un acuerdo lo antes posible y no nos sintamos perjudicados más sectores ¿Hay pérdidas económicas? Seguramente que hay no hemos evaluado todavía no se ha registrado no nos han informado todavía de pérdidas No es cierto no es cierto yo de todas formas debería tener conocimiento de eso yo le digo que no hay ninguna instrucción hay una marcha que el ejército ha compuesto la marcha a Evo Morales pero no es algo que se esté entonando obligatoriamente es algo que no se ha aprobado todavía ni se ha discutido hemos visto una circular de una división si no me equivoco desconocemos si es real o no la verdad que no tenemos información pero si fuera oficial el Ministerio de Defensa lo sabría y yo le puedo decir con absoluta certeza que no hay ninguna instrucción en ese sentido ¿Puede ser una iniciativa? Es una iniciativa de alguna unidad militar pero no es una no es una obligación entonarla mientras no se lo defina en una reunión de alto mando y hay una instructiva general Bueno, es una vergüenza que el presidente siga utilizando las fuerzas armadas para brindarle algo a su culto yo creo que los militares que llamaron al concurso para que se haga la marcha al presidente debe renunciar a las fuerzas armadas y unirse al MAS las fuerzas armadas han sido en este país una institución que le ha dado mucho prestigio al país y ahora vemos que está totalmente sometida al poder ejecutivo y lamentamos que una institución que debería encargarse de precautelar la frontera de velar por los bolivianos esté precisamente velando por un culto al presidente Evo Morales Una vez todos los partidos no solamente en Bolivia en el mundo tienen derecho cualquier institución a tener un himno una marcha algo que los reivindique y está bien pero esos son los partidos políticos lo que estamos hablando hoy es un himno al presidente del estado hecho desde las fuerzas armadas de la nación y tercero impuesto desde las instituciones oficiales yo digo penoso ese comunicado que ha sacado el ministerio de defensa el ministro de defensa no sabe lo que pasa en las fuerzas armadas eso es lo que nos quiere decir cuando dice lo ha hecho una unidad de las fuerzas armadas de la nación pero el alto mando no tenía conocimiento de esto o piensan que los bolivianos somos tontos o es un globo de ensayo para seguir imponiendo fíjense ustedes esta imposición esta forma de gobernar a través de la imposición del MAS a lo que nos ha llevado pero esto creo que ya rebasa todos los límites democráticos que tiene un país tratar de imponer un himno al presidente desde las fuerzas armadas de la nación y que la posteriación se da precisamente por los problemas sociales que atraviesa el país y esperemos de que se respete la fecha del 6 y 7 cuando se cambie de sede pero lo importante es que se haga el evento el hecho de la propuesta en si de la ministra del procurador se la rechaza se la comparte bueno son propuestas que habrá que analizar habrá que debatirla en ese escenario que es la cumbre nosotros tenemos otras propuestas que son diametralmente opuestas a aquellas y también las expondremos y expondremos nuestros motivos y esperemos que la cumbre acepte las mismas porque la nuestra es desde una visión técnica profesional a partir de que de atacar no los efectos de los hechos sino fundamentalmente considerar las causas que han sido las que han generado precisamente que la justicia esté en esta crisis de tal manera que en el escenario de debate y como la cumbre lo dice generar un nuevo pacto social podamos generar un nuevo pacto social en función a solucionar los problemas de la administración de justicia lo que se está haciendo no es una cumbre judicial es una cumbre de afines al movimiento al socialismo que están aprovechando el frankiste en que crearon con la justicia el desastre que y la desinstitucionalización que hicieron en la justicia para tratar de modificar la constitución política del estado y meter de contrabando seguramente la reelección de el presidente Morales a la cual el pueblo ya se manifestó no es una cumbre judicial acá solamente asisten miembros afines al movimiento al socialismo por supuesto queriendo nuevamente incorporar algunas figuras que beneficien por supuesto al poder ejecutivo porque la propuesta del movimiento socialismo es clara pretende que el presidente sea el que elija quienes van a ser los magistrados de los órganos más importantes en el país y los que definen los rumbos de la justicia nosotros como demócratas ya tenemos nuestra propuesta que va a ser presentada hoy en un hotel de la ciudad por el gobernador y por supuesto que la ministra estaba desesperada por otorgarle al presidente seguramente de contrabando una vez más la posibilidad de que el pueblo vaya a la urna al margen del doctor león el hecho en sí es una vulneración plena a derechos y garantías que están establecidos en la constitución política del estado uno de ellos es el debido proceso en su dimensión de la presunción de inocencia nadie puede ser sancionado sin antes haber sido escuchado y procesado ante autoridad competente una autoridad administrativa sin un debido proceso no puede quitar ningún título porque la ley de procedimiento administrativo establece precisamente la presunción de legalidad de todo acto administrativo mientras este no sea revocado y para ser revocado tiene que haber un proceso el simple hecho de presentar una denuncia presentar una querella no significa la culpabilidad de un acto será autoridad jurisdiccional en este caso que tendrá que determinar la situación jurídica del coacher imputado o encausado ya y no por una simple denuncia se puede quitar este un tipo preocupante ya porque no se le puede declarar la muerte civil a nadie el profesional ha estudiado y se ha formado y es un medio de vida de subsistencia para sí y para su familia y no puede ser vulnerado ese derecho la propia ley del ejercicio de la abogacía contempla como sanción mayor y más grave ya la suspensión de dos años del ejercicio profesional y no así la suspensión indefinida no se ha demostrado ante autoridad jurisdiccional competente primero de que el doctor león hubiera falsificado alguna libreta de que el doctor león hubiera falsificado algún documento para sacar su título son hechos que están en proceso investigativo alcanza 2 6 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 ¡Gracias! ¡Gracias!